Hola amigos de Lone Island, aquí me encuentro con Margarita Espada, la directora del Teatro Yerbabruja y ahora el Centro de Artes Yerbabruja aquí en Central Island. ¿Cómo estás? Pues muy bien, feliz, una vez más aquí celebrando las artes, tú sabes que eso es lo mío, en eso me caracterizo, por eso vivo. Súper feliz con la apertura de la plaza, la plaza de la cultura. Te hemos visto en las redes sociales hablando de un nuevo CI, imaginando un nuevo CI, reimagine CI, cuéntame algo sobre eso. Bueno, el concepto de reimaginándonos Central Island es un concepto nacional, internacional, reimaginándonos comunidades. Parte del proceso de a través de la imaginación, no podemos imaginar que otra vida puede ser posible. Así que de larga escala yo lo llevé a la comunidad de Reimagining CI, reimaginándonos Central Island. Bueno, y esa imaginación es una realidad. Nos imaginábamos un proyecto, ahora está siendo hecho realidad y es lo que vemos hoy. Un mejor Central Island. Ese mejor Central Island viene acompañado obviamente de cultura, viene acompañado de unir a la comunidad. ¿Cómo se está logrando ese proceso? Mira, es un proceso, tú me conoces por mucho tiempo, yo vengo repitiendo lo mismo y yo creo que ahora sí tengo la evidencia para probar que el arte sí une, sí revitaliza. Ahora mismo en menos de un año todo nuestro bloque está rentado, le damos la bienvenida a todos los nuevos negocios. En la comunidad tenemos cientos de voluntarios, miles de horas han sido donadas. La comunidad sí quiere una mejor calidad de vida y el arte une, el arte une, hay mucha armonía, gente de diferentes culturas, no es un centro solamente para latinos, aunque obviamente yo soy puertorriqueña y latina, muy orgullosa de ser el motor de esto, pero aquí le damos la bienvenida a todo el mundo porque vivimos en la misma comunidad. Entonces, desarrollo económico, la gente se siente orgullosa que ahora en Central Island pasas y tenemos un centro de arte y es histórico, es el primer centro de artes en todo el distrito. Estamos hablando, escuchando, hablando por tiempos y tiempos de los downtown revitalization, vamos a hacer los cambios. Y con esto lo que se prueba es que cuando la gente quiere puede y nosotros tenemos un enorme capital de servicios, capital de experiencias, no solamente capital económico. Mucha gente profesional, mucha gente que quiere pero está agotada de los debates políticos. La gente me lo dice, mira yo no quiero saber de política, te ayudo, pero no me, no, esto es un lugar simplemente comunitario de civic engagement, de envolver a la gente cívicamente a través de las artes, de celebrar lo que somos. Yo creo que este es el éxito, ya tenemos apenas dos horas y ya tenemos cientos de personas caminando, todavía las orquestas de salsa no han comenzado a tocar y eso te prueba que, bueno pues, que no estaba loca. Es importante ser parte de este proyecto porque no solo es construir la comunidad, sino también construir la comunidad, pero construir la fuerza en la artes. Y en esta sociedad no necesariamente valoramos la artes tanto, creo que es desplazada porque con la artes, puedes hablar de temas que son más difíciles de hablar con palabras. Gives people who may have disabilities or minorities or people who have less of a voice in the community, time to create work that expresses how they feel and what they think about issues that surround them. Estoy tan feliz que hemos transformado este lugar y es como un símbolo de la renovación de esta comunidad también. Yo compré esta propiedad hace ocho años pero no tuve ninguna idea de lo que íbamos a hacer con esto y esto fue para poner basura y había drogas y todo esto. Pero Margarida Spade vino a mí y tuvo una excelente idea de tener un centro de artes. Y yo estaba pensando, excelente, esta es la mejor idea porque las artes son algo que puede unir la comunidad. Nosotros como en esta comunidad tenemos muchas divisiones en política, raza, religión, todo. Pero arte es algo que puede unificar, unir a toda la gente. Música Música ¡Ay, golfecha linda! La pena que yo conozco no es de la tira ni de el alfón Porque la pena viene del Ponce, viene del barrio de San Antón Porque la pena viene del Ponce, viene del barrio de San Antón Te pido por favor, no vayas a olvidar A este negrito que siempre te rumbo a ver Y me ha caído mi vida porque sin tu amor Yo me muero Yo me muero Yo me muero Yo me muero Palo, 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 palito, palo, eh Viene todo el mundo Palo, 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 palito, palo, eh Palo, palito, palo, eh ¡Gracias!